No digo más, dos chirigoteros cara a cara, dos nombres imprescindibles en la historia del carnaval de Cádiz. Esto suena a peloteo, pero no sabemos cómo va a terminar hoy la cosa. Nuestro carnaval duelo, Célu y Lobe, dos chirigoteros frente a... Y yo creí que esta entrevista va a tener más morbo y me he dado cuenta yo repasando el archivo del carnaval que estos dos señores coinciden muy pocos en la final. Célu, ¿a que sí? ¿a que en el fondo tú has ganado más que este? No, tú has ganado más que este, ¿no? Sí, él está montado. En el dólar. Ha ganado más. No diga eso. Yo la verdad que no sé, tengo mala memoria y no se los ganemos. Tú tienes unos pocos. El caso es que coincidir, coincidir en lo que nos costa, ¿eh? A nosotros. En 1993, los ricos, tú ya de autor en solitario, después de aquel éxito de los borrachos, coincides con el partido de Risa del Lobe, unos de ricachones, ¿eh? Como hay que decir. Y el otro, pues... Dobrero español. Dobrero español. Bueno, aquel año fue para vosotros ya como la consagración de Célu, pero ya te digo, como autor en solitario. Sacamos algo totalmente diferente a lo que eran los borrachos y, bueno, estaba el rollo de la interpretación, ¿no? Que también tenían mucho que interpretar, los ricos. Y, bueno, nos metimos ahí, estaba el partido de Risa, que estaba fuerte desde el principio y fue la verdad que ese fue un verdadero duelo. Y a ti te dio coraje, ¿no? En el fondo diría. Sí, sí, sí. Yo creo que era el primer premio. Nos robaron por la misma cara. Ahora, ¿qué tal aquí? No, no. Cúchame. El árbitro, el campo. Claro, el césped. Pero ha estado mejor que usted de los mil veces. Tongo, tongo, ¿no? Escuchá. Para pegarle los jurados. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Que... Je, je, je. Y yo también, je, je, je. Yo te lo digo. Y no solo eso, ¿eh? Y también yo. Bueno, pues con todos ustedes vamos a recordar esos años, 1993, los ricos y partido de Risa. Venga, ríanse. ¡Ogrero español! ¡Ogrero español! Los ricos no me van. Y hacerle cazón. Los ricos no me van. A tomar bola de... Andaluces levantamos que son ya las doce cuarenta y tres. No sacáis los remolones que a las una cierra el inés Con mi chacha de Alcalá los soldados bien iban y la guerra embarazada en la escalera Luego tiene que aportar y nos cuesta un dineral con los muertos de mi chacha de Alcalá Se fueron los legionarios más arajemos, según dicen que llevaban aquí los huevos Al oír el primer bombazo los pobrecillos tuvieron que ir a cambiarse de calzoncillos Bájame las llaves, José Ignacio, bájame las llaves ¡Ya voy! ¡Bájame las llaves, José Ignacio, bájame las llaves ¡Ya voy! ¡Joder! Ya está bien Ese lunar que tiene cien Lindo, lindo, junto a tu boca del estómago Vea que te lo revisen Puede tratarse de un cáncer o más Sí señor, de Bahía Blanca, casi nada Y en la clínica Carlos Rubio, donde mi madre me dio a luz Ricachón, de clase alta, toma ya, envidia que tienes tú Es la hora, es la hora Es la hora de currar Venga, vamos, que ya es tarde Si ya es tarde, ¿pa' qué va? Al entrar todos picamos Ha salido y vuelvo a picar Vamos a picarnos juntos Con los picos, si no hay pan, y pica, pica, picaré Cortillo, y pica, picaré Canapé, y pica, pica, picaré Sachi y John, cuando pico, se me quitan Las ganitas de comer Es la hora, es la hora Es la hora de empezar Aunque estamos asustados Porque dicen que dirán El partido es cosa seria El partido es de verdad Y el partido es una mierda Pues perdió el cambio al final Y ríe, ríe, ríete Cacacá, y ríe, ríe, ríe Sin cura, y ríe, ríe, ríe Que al final yo te partío De risa y tu partío de verdad Y ríe, ríe, ríe A la cama, y ríe, ríe Sin cura, y ríe, ríe, ríe Que al final yo te partío De risa y tu partío de verdad Te mueve el pelo Y esto que no me dejan a mí Continúa con mi carnavaluelo Los titi, los lazios Llegaron al año siguiente Los tangos bien puestos Los hombres de Nardental Pero llega el 96 Y coinciden unas marujonas Ahí, un poquito ordinarias Ahí sí, ahí sí Porque el papel de maricón Lo hace muy bien Con unos niños Que más bien las marujas Podían ser la madre de los niños Las chirigotas con clase Sí, bueno Como se puede ver Es un niño Tiene los aspectos de niño Y entonces sacaron algo Relacionado con su aspecto Y en el fondo a ti te molestó Porque decían Hay que ver los niños Todo esto donde han llegado Y yo aquí Cualquier cosa Lo llaman a chirigotas Ahí en una banca Pregúntale a cualquiera Si no es una clase Una porquería Estamos aquí Tienes que te partir la cara Bueno Bueno, pues vámonos Con esas chirigotas Con clase Primer premio del año 96 Y las marujas que se quedaron ahí Un poquito A medio gas Pero también Dieron de sí Mucha eso Una pena Una pena Ay, mira ¿Qué es eso? Eso salía de la cara ¿Por qué no? Joder 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 ¿Qué polvo tiene color? ¿Para sacar polvo? No, 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 no ¿Qué polvo tiene color? ¿Qué polvo tiene color? Empieza ahora Eso no Eso te lo que dice yo Ahora Tú tienes polvo ¿Qué? Venga Ea Y mañana la E ¿Qué te pasa? Chis pillo ¿Qué te pasa? Yo quiero ir con mi madre Quiero irme para mi casa ¿Estás malo? ¿O es que tiene gripe? No Y es que me cogió la pilla Con la taca del pupite ¡Ya! ¡Arruba! 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 Con su libro caminando Y su carita de moqueta ¡Colegiala de mi amor! ¡Mamá, mamá! ¡Tara! Que te amiguen En el barrio De la viña ¡Qué bonita esa niña! ¡Es mi novia! ¡Es mi amor! ¡Colegiala! 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 ¡No sea más moqueta! ¡Colegiala! ¡Tecolaceta! ¡Colegiala! No le guiara, no le guiara, compresa con ala ¡Ya ruas, no le guiara! He quedado hoy con ella en el recreo Miro, miro y yo la veo Y con otros niños va Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos ¡Esto es un infierno! Somos niños, ya tenemos cuernos Ahora comprendo yo a mi papá Dice mi marido Que yo llamo mucho Y esto es mentira Yo llamo, yo llamo, yo llamo 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 Y estas mujeres que te ponen y no paguen Y te llamo y te llamo y te llamo Y se te va toda la mañana Y te pone la cabeza como un huevo de cuchara Y una guate, y una guate Y cuando la calle termina Tiene que tomarse una cara a la pirina Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no Yo no escucho lo que dice Las vecinas criticonas Esas que cuando tú llegas A la ventana se asoma Cinco minutos contigo Me llenan toda mañana Te arriesgas en tu trabajo Vuelta a beberme La cara Yo me pongo muy nerviosa Cuando sube la escalera Nada más que escucho el rindón Y ya estoy yo En madera Ay, goce de mi alma Cuanto te quiero Te quiero más que a nadie En el mundo entero Ya los cuatro sentidos No me razonas De inspiración Lo podías haber hecho tú Ya le dieron por la interpretación Ya A mí eso es igual que se lo vamos a interpretar Ya Messi Tú saliste con las momias Con otro y todo Yo salí con las momias Pero de eso hablaremos luego De eso hablaremos Es que no tenemos ni las momias En el archivo Pero bueno Nos recordaremos un poquito más tarde Y los huangones Te voy a decir Aquel cumple memorable de López Dirán en todas partes En donde yo mejor me lo pasé Es un poquito erótico ahí con el López El caso es que Le venía muy bien A ver pues Se le cantó tú Yo de la gran No, estamos en print time No, no durar infantil Bueno, puede decir lo que sea No, los huangones Estaba comentando antes contigo ¿Te acuerdas? Yo no era No, era tú Te parecía de la Los huangones eran un tipo Que no existía Era un tipo O sea, ropa No hay un disfraz Y entonces Era un tipo Que tú tienes que interpretarlo Si no te gusta de marcha Aquello Es que te jodas Ahora va a contar Que no sigas Vamos a los huangones Y enseguida No, no, no Si me lo veas Es que me lo veas Es que me lo veas Es que estás hablando ahí Tontería ¿Verdad con otro polvo Lo tibia te da? ¿En donde yo mejor? ¿En donde? ¿En donde? En donde yo mejor me lo pasé Fue cuando estuve en el vientrecito de mi homaíta Allí estaba tranquilo También muy calentito Lo malo es cuando abría su boquetito Una mañana se coló un chaval Muy largo y con la cara colorada Entrando y saliendo Se llevó un buen ratito ese cacho La confianza que el tío Pollo Al cabo de los días Volvió el chaval Al, al, juguero Tendría que estar lloviendo Porque traí a un chup Vaquero En un otro ratito Por ahí un meanco Por las venas del pueblo Seguramente estaba cantando Se ha creído el cacho que el boquete es suyo Así tuvo nueve meses Joé que joé El tío Capullo ¡Verdad! 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 Hay años de los profesionales Los tontunos Los porculines Que fue cuando tuvo su niño Los porculines Porque es lo mejor que tuvo un niño Lo mejor que tuvo un niño El que vale, vale Con aquel cuerpo Y ese culito de panadero Del celu Pero yo quería recordar Oju ya saltó el levante Porque hubo dos premios continuados Del lobe Y ahí el celu no tenía nada que hacer Perdona que te diga Con Oju ya saltó el levante Y con Ay que malito estoy Oju ya saltó De loco Otra vez de loco A ver El tipo de Está basado todo en él ¿Verdad? Pues bueno Pues bueno Que tiene lo alto Es que No, además fueron dos pelotazos A la vez Sí El celu del levante Una chica Espectacular Y el otro igual ¿Cuál fue el que tú me hiciste? ¿Tú no te acuerdas? Ay que malito soy No, que estoy en dos tipos Estoy en dos tipos Y yo nunca he conseguido eso Bueno, pues loquito, loquito Estaba aquel año el lobe Y ganó el primer premio Con Oju ya saltó el levante El love Como le dio uno El love 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 Lo que haga falta ¿Qué no? Lo que diga mi mujer ¿Qué? Eso Que eso Basado en hechos reales Es verdad A ti te manda Mándalo mucho en tu casa Una vez que me casé Lo pude sacar Antes no Tenía argumento ya recogido Lo corroboro Lo corroboro Di el campo del Tenerife No, yo el ser de Pichu no El ser de Pichu no No, el ser de Pichu no 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 La tontería que ha carado Callarse Lo que diga yo ya está Lo que diga mi mujer Hombre Que vamos a recordar a esa chirigota Pedazo de chirigota Vamos De las mejores chirigotas Que yo hice este año María es la vecina de al lado Siempre está llamando Al portón Tato el santo día pidiendo Si a la boda Ella es por culo Alguien a padrina A un niño negrito Nosotros tenemos A padrina María Pero llega el momento En que yo más me grito Mi mujer le ofrece Un bocadelito María se bebe la copa María se bebe el florero María se bebe lo cierto María se bebe a su abuelo Si María no viniera más No vea el favo que es María Peppa, peppa, mira Que es que yo Me llevo un ratito al bar Ya me lo merezco Porque estoy Haltito de trabajar Después de a jugar algo Un ratito en la peña Y de paso a mi salud Voy a tomarme un bar de peña Ven pa' acá Como en casa de uno No se está en ningún lado De nuevo, ¿eh? Yo venía Yo venía pensando Con el camino Ahora Ya llega a mi casa Me asorta la bolsa Me quito La ropa Me pongo el pijama Y al millón Fregando, pintando, prechando Tendiendo, limpiendo Tendiendo, bajando la pata Tendiendo, limpiendo Y acostando a los niños Pero, que lo he pensado mejor Con el ratito Que estoy echando He cambiado de opinión De aquí Yo no me pienso ir Porque estoy muy a gusto Con todos ustedes Si empiezan a flotir No me muevo de aquí No sería hasta mejor Que con todos ustedes Aquí me quedo yo Me quieren que matarte Que bueno que sea Un solo dedo Que se vaya Que quiera Pero de aquí Yo que no me muevo Música Dejame un ratito Dejame un poquito Que mira la gente Que estamos pendientes que se están aplodiendo, que se están riendo. ¡Pedea! ¡Sí! ¡Sí! Ya me tengo que ir. ¿Qué es lo que ha hecho Spiderman? El hombre reina. ¡Uy! ¿Cómo vamos a terminar este carnaval duelo? No sabemos cómo, pero repasaremos más chirigotas de estos dos monstruos del carnaval de Cádiz. Será enseguida, pero antes quiero recordar yo, aquel momentazo de merche en carnaval de plata con vosotros, con la chirigota, los pregoneros del año pasado y este año nuestra pregonera. Así que vámonos, nos vamos. El love. ¡Vámonos! 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 A ti que te dio la vida tanta amargura y que ahora te condenan por violador. A ti que no conociste una aventura y una noche tu locura te traicionó puede que en la horrible cárcel donde te encuentras con el tiempo reflexiones sobre tu mar. No se esfuerzan las mujeres ten más paciencia acepta tu penitencia un buen consejo que ayuda a la vida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tómale la cintura pa' bailar acércate un poco más que salviro, piro. que la Dios cabaló que la Dios cabaló en su portal que se vuelva para mirar con el ramillo de esos orillos muéstrale la belleza del amor y sorprendela besando la flor que le dice muéstrale con su nombre grabado ese anillo fiel enamorado con sed en un hogar y asusir un nombre y compara cómo te portan el mundo y cómo se comportan los hombres ¡Hola! ¡Qué jodas! 2009 aquel polémico año en el que los enterados se enfrentan a los tijeritas pero se quedan en tercer lugar yo quiero saber la opinión de Lobe ¿a ti los enterados? Lo enterado para mí fue un pelotazo muy gordo muy gordo ¡Hombre! ¡Mero más! Algo es lo que coincide Se lo has acabado Bueno ¿y tú cómo lo sentiste? Porque aunque fue un tercero yo creo que al final la gente como que en la calle hablaba de primero ¿no? Yo siempre digo que el verdadero jurado es el tiempo es el que te hace que las cosas queden y no se sabe qué paso doble quién lo cantó pero le gustó a la gente y ahí se queda y la chirigota o la agrupación que sea se queda en el tiempo no se sabe ni qué premio se dio el verdadero jurado es el tiempo creo yo siempre es muy bonito que te den un primer premio pero en este caso pues yo no cambio el tercer premio de lo enterado por otros primeros premios ¡Qué bonito! Muy bonito salió hasta bien y todo ¿Y tú qué hiciste de año? ¿Más para allá que para acá? Sí, pero que este lo copió ¿Te lo enteras copiado? Sí, yo ¿Lo puedo decir o no? ¿Hay negro por ahí? No, ¿de qué estaba hablando antes? Sí, claro Cambio de conversación Sí, mejor Vamos a cambiar de conversación vamos a los enterados y aquel paso doble de Teófila Martínez que desentó a la muchacha bastante bien ¿Por qué? El ardío de lo me enamora por fin La gente crítica mucho la belleza de Teófila Martínez y para mí es una mujer de cine yo como entiendo una mirita de mujeres con estilo porque me he llevado 30 años parando en el Holiday el ritmo del gusto un poco más refinado por eso cuando puso a las criticonas rajando de su persona No, porque si tiene mucha nariz porque si tiene poca cantidad de pelo ¿Poca cantidad de pelo? Me había callado Estoy orgulloso de una alcaldesa con un empaque y una belleza que podía haber sido mi España está juvenil con su pelo rubio sin una cara va deslumbrando con su perfume y su ropa cara con su sesapi y su glamour ella está siempre muy activa igual está en el Congreso que está en una asociación o el campo fútbol quiera que no todo ese ajetreo le beneficie al cuerpo y por eso tiene esa vitalidad y esos dos mulos yo la veo y hago así y el intento de animar va a poder verle de cerca toda su infraestructura yo siempre lesión izquierda pero cuando hay elecciones con ella se me va el toco yo veo la raíta de Zuna y ahí mismo le meto el muro Estos son nuestros niños ¿Qué haces aquí o eh? No, no, ¿qué haces tú aquí o eh? ¿Tu madre sabe que tú estás aquí? ¿Y mamá sabe que tú estás aquí? Vamos a tomarnos la copita y que quede entre nosotros ¿Vale? Venga niño Toma la copita con los padres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Y un, dos! Como ya tengo más años Un disco de emocionado En el concurso coincido Cantando con mis chavales ¡Papá, repírate ya! ¡Dime qué vas a esperar! ¡Oye! ¡A tu padre! ¡Oye! ¡Vamos! 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 mil hojas de crema, los cuernos y las canastillas y las palmeras de crema, esos palitos de nato, me como bien o me harto, y esta merenga que tiene, azuquita por lo alto, como una bola, sé que me estoy moliendo, como una bola, lo estoy reconociendo, yo sé que eso no es bueno, pero a veces, ir de venta, porque en la playa, cuando hay aguaje, a las caninas, se las lleva al oveaje, y yo a mi sola, conmigo no. Este carnaval duelo está saliendo fatal con estos dos chirigoteros que me traen ya, en fin, que Selu y Lobe salieron juntos en las momias de Agüeta, aunque no lo supieran, no en el teatro, pero sí en la calle, eso que fue un accidente, ¿no? Eso fue que yo me fui de la comparsa del tío Villegas, y me metí en las chirigotas, me dijeron, por favor, vivente, por favor. No había más nadie, es que no había más nadie, no había más recurso de ti. Y yo, para quedarme en mi casa, me vi con ellos, me fui con las momias. ¿Y tú qué momi eras? ¿Tú qué momi eras? ¿De qué color eres tú? La momia verde, la esmejón. No, 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 no. Bueno, pues yo voy a finalizar este carnaval duelo recordando precisamente ese momento, ya que hablamos de Villegas, porque los hermanos Villegas fueron los que hicieron la autoría de las momias, Y además tú tuviste una comparsita Así que tú a la guitarrita la has dado bien Antes que a la chirigota Vamos a recordar ese momento Villegas con un homenaje ¿Tú te sabes algo de Villegas de aquellos años de los guitarritos? Yo sé la pedido Ahora que me he echado flequillo para el lado Sí, ¿te la sabes? Pero le dan fatigas y convulsiones Yo no sé qué pasaría Si le brindara Con mi recuerdo A la mujer A la mujer A la mujer Que el hombre tenga Parecido con un chucho ya Va a demostrarse Por su venta Que este pelado Mita más que el de Navarra Inspirando a la mujer Una emoción Impensada Pues anda se siente mamá Según nos cuenta Y yo me hago el bobbalicón Y contra más de arriba Siento la sangre Y en vez de una mamá A una prima ¡Gracias! ¡Gracias!